Mírame, si no te das cuenta aún sigo aquí Escúchame, mi voz está atrapada y quiere huir Pero sin ti no puedo vivir Todo por ti, todo lo he dado por ti Y todo daría hasta el fin para que estés junto a mí Pero parte de mí está quedando atrás Tantas melodías por cantar Yo sé muy bien que puedo brillar Y tal vez la vida me dé una oportunidad Solo me falta que tú estés junto a mí Todo por ti Todo lo he dado por ti Y todo daría hasta el fin para que estés junto a mí Pero parte de mí está quedando atrás Tantas melodías quedarán Esperando despertar Solo me falta que tú estés aquí Yo sé muy bien 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 que tú estés aquí